El Milagro de Tu Amor El Milagro de Tu Amor El Milagro de Tu Amor De matiz y de visión Me puse a mí la caricia En la fuerza El milagro de tu amor En un segundo Me apunta a tu mamarrujo Me ha marcado Con su bella El milagro de tu amor Se desbota de pasión Me puse a mí la caricia Que me levaba El milagro de tu amor En un segundo Me puse a mí la caricia En un segundo Me apunta a ti En un segundo Me puse a mí la caricia En un segundo Me puse a mí la caricia El milagro de tu amor Cambio el mundo Esa no me apunta a tu mundo Que no fue No mi existencia El milagro de tu amor Me apunta a tu mamarrujo Me puse a mí la caricia De ver la fuerza El milagro de tu amor En un segundo Me apunta a tu mamarrujo Me apunta a tu mamarrujo Con su bella El milagro de tu amor Se desbota de pasión Me puse a mí la caricia Que me apunta a tu mamarrujo Dejo de fuerte y ya ves Pensó creer esta vez El milagro de tu amor Dejo a mí la caricia Deja de fuerte y ya ves Y ya ves, y ya ves, esta vez, el milagro de esta mano Corretón a mi reto y a las frutas de tu mano Y ya ves, y ya ves, esta vez, con tu querer, el milagro de esta mano La vida de tu corazón, tu corazón, tu corazón Y ya ves, y ya ves, y ya ves, esta vez, con tu querer, el milagro de esta mano quiso el milagro de esta mano a mi reto y a las frutas de tu mano Y ya ves, 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 y ya ves ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!